A partir del día lunes, a partir de hoy, el lugar de vacunación va a ser acá en el SIC, de lunes a sábado, en el horario de 9 a 15 horas. Así que todas las personas que tengan que completar el esquema de vacunación o que ya tengan el primer refuerzo colocado y hayan pasado más de cuatro meses, se pueden acercar en ese horario al SIC para colocarse el segundo refuerzo. Por eso, quiero destacar y agradecer al SOER por habernos dado las instalaciones durante más de un año, debido a que ha sido un trabajo intenso y que se ha realizado y en todo momento han estado dispuestos a ayudarnos en lo que necesitáramos. ¿Por qué se dio este tipo de cambio de lugar? Bueno, esto es algo que ya se viene realizando en otros municipios de la región y de la provincia, ya el proceso de vacunación ya cumplió una etapa, ahora es menor la cantidad de personas que se acercan a vacunar y también es importante para aprovechar la vacunación para otros tipos de enfermedades. Es decir, una persona puede venir acá, colocarse el refuerzo para el coronavirus y al mismo tiempo también colocarse la vacuna para la gripe, por ejemplo. O también para lo que sea para hepatitis o para neumonía. No tiene ningún tipo de contraindicación, ni hay que esperar días para entre una vacuna y la otra. Mencionabas otro tipo de vacunas, ¿también se están aplicando acá en el SIC? Sí, sí. Acá en el SIC seguimos aplicando otro tipo de vacunas, ya sea para lo que es la gripe, continuamos con el proceso de vacunación de gripe, también y para completar los desquemas de vacunación, que siempre se controla el mismo, también para vacunación de hepatitis, que lo estamos reforzando en estos últimos tiempos. Y bueno, eso es lo que es importante, porque si no antes ibas a la escuela del SOER y solamente tenías para coronavirus, ¿no? En cuanto a la atención primaria, ¿cómo continúan trabajando? Bueno, tratamos de amoldar el SIC a la llegada del vacunatorio, que obviamente hubo que reestructurar un montón de cuestiones, pero como decía el doctor Bayela, esto de la atención integral es lo importante. Estamos en otra etapa, esto no se hubiera podido implementar en el primer momento, en el inicio de la vacunación, ya que, bueno, tenía cierta complejidad el tema de la vacuna, la forma de aplicación y la masividad en la aplicación. Hoy ya tenemos un 80% de la población inmunizada y en el proceso de refuerzo, donde no es tan masivo y la concurrencia es más esporádica, ya el flujo no es el mismo, es en menor cantidad, y ahí es donde se aplican todas estas estrategias para aprovechar y potenciar los lugares, donde una persona viene y llega y se puede aplicar la vacuna de COVID y a su vez se puede aplicar la vacuna de la gripe, o tal vez vino a atenderse con un profesional, sea un odontólogo, un cardiólogo, un oftalmólogo, y de paso también aprovechó desde esa atención a poder vacunarse e irse con todas las dosis aplicadas. Así que, bueno, son estrategias del sistema de salud, nosotros lo estamos implementando acá en la ciudad, y como dijo el doctor, agradecer infinitamente al sindicato SOER, que desinteresadamente, gratuitamente, dio su lugar para llevar a cabo la vacunación más grande de la historia y poder seguir cuidando a todos nuestros ciudadanos.